Vamos a hacer una mini pasadita por si alguno tiene alguna alguna duda con respecto al Classroom ya me dijeron todos que lo conocen. Acá vieron que publiqué justamente para el acceso también por acá a último momento por la falla de Zoom. Estamos con Meet, que es otra, es la de Google. Este es el espacio nuestro, de trabajo. Acá estamos en el tablón. Van a ver que en el tablón es como si fuera, no sé, una página de Facebook, digamos, son los posteos que están justamente en el muro, en el tablón. El trabajo de clase que es cuando ustedes acá, a mí me da para crear, ustedes como estudiantes les va a dar para subir la tarea, cuando la tengan, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Este es el listado de ustedes. Este está completo y acá digamos para calificar cuando haya algo, todavía no tenemos absolutamente nada. Bien, fíjense que tampoco hasta el momento ningún trabajo de clases, ¿sí? Tenemos simplemente esta presentación que la vamos a ver un ratito, pero todavía no hay un trabajo, una tarea específica para ustedes. Entonces, lo que tenemos en el... subido acá en el posteo, es todo el material desde que arrancamos, desde aquel encuentro presencial del miércoles, está el programa de la materia, por si alguno tuviera que rendir. Esta es una materia que no es por promoción, ¿sí? Es una creación que hago porque después por ahí hay confusiones. Es lo que se llama un taller, o sea que tiene una producción socializadora, ¿qué quiere decir esto? Que hacemos una producción que no nos requiere del 8, ¿sí? Pero que tampoco requiere, digamos, de examen final si es que alguien no se lleva el taller, digamos, o que a deuda, no me acuerdo si el lenguaje 4 y otra más que son las que siempre traban a TIC. Después fíjense, digamos, en las correlativas, no me acuerdo en este momento, después lo chequeamos, pero hay dos materias que traban. Que traban las TIC, salvo esos casos, ustedes se aprueban en la cursada, o sea, no van a final. Solamente van a final si tenemos que se llevan la materia por alguna razón o que tienen trabado por alguna correlativa. Si no, se aprueba en cursada y no es por promoción. ¿Queda claro eso? Sí, perfecto. Genial. ¿Para todos? ¿Para todas? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en esos casos, ustedes saben, tienen acá el programa, acá tienen la planificación, abro simplemente para que sepan que existe y de qué se trata para ustedes. Acá está, miren la pausa, acá estaba. Para poder cursar deben tener cursada, para cursada, ¿no? Lenguaje visual 2 y didáctica de las artes visuales 2. Para cursar, alfetación académica y el lenguaje visual 1. Y para poder aprobar tienen que tener lenguaje visual 2 y didáctica de las artes visuales 2. ¿Sí? Profe, perdón, me lo corté. Sí. Ahí Nico quiere entrar, lo tiene que asustar. A ver. Perfecto. Ahí estaría... Bueno, Nico, entonces ya estamos todos, ¿no? Todos los... Perfecto, genial. Ahora sí. Bueno, acá está la planificación. ¿Qué es la planificación? Digamos, el laburo que ustedes van a tener que hacer cuando sean docentes es la planificación del año. O sea, lo que ustedes dicen que es su contrato pedagógico con los estudiantes. Lo que ustedes dicen que van a hacer a lo largo del año, que después es materia de análisis de asesores pedagógicos, directivos, ¿no? Tienen que tener coherencia, cohesión. Tienen que responder a los criterios de cualquier, digamos, planificación. Fundamentación, objetivo, propósito, recursos, cronograma, bibliografía. Bueno, una serie de cuestiones que tienen otras planificaciones. Después tenemos... Esto, el organizador de cursada, que para la gente que estuvo en el presencial ya lo conoce. ¿Se acuerdan? Sí. Que simplemente, digamos, hacía un raconto mucho menos formalizado, o sea, mucho más sencillito de lo que es la planificación, digamos, y más operativo, para que ustedes tengan en claro. Simplemente es de qué se trata un poco la materia. Va por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Para la gente que por ahí no estuvo, después den, echen una miradita, digamos, ahí a lo que trae el organizador, que es un poco lo que les cuenta lo que vamos a hacer en el año. Acá está Juan, digamos, que había compartido en este documento del Drive, para armar la lista y armar el grupo. Acá está, este apunte número 2 es simplemente de consulta, no trae aparejado ningún trabajo práctico. Es simplemente, es, a ver, un glosario. Un glosario que tiene algunos términos, alguna terminología específica de lo que tiene que ver con este universo de lo digital, de las TIC y demás. Y por allá abajo tiene un enlace, ¿sí? Si ustedes pinchan ahí, tiene un enlace a lo que serían también un glosario, pero en este caso de extensiones, archivos, ¿sí? Cuando son alguna herramienta, las extensiones, los formatos, si es un formato de una imagen, si es un formato de video, si es un formato de audio, que les van a venir bien, digamos, cuando tengan que trabajar. Porque de repente a veces hay programas que no trabajan con cierto formato o extensiones, hay que convertirlos en línea. Bueno, está bueno también tener ese espacio de consulta ahí. No es más que eso, un espacio de consulta, que un material de consulta que ustedes van a tener ahí disponible, simplemente por si tienen alguna duda o están esos términos que son muy, muy, muy del mundillo de este de las TIC. Y bueno, se puede explicar si está en este material y si no se busca y demás, pero tienen ahí un material de consulta, nada más que eso. ¿Hasta acá vamos bien? Acá como estoy compartiendo pantalla, no los dejo de ver por momentos, por eso por ahí necesito la... Bueno, esto simplemente es un visualizador, digamos, de algunas cositas que vamos a ver ahora en un multimedia, que está por ahí. No tiene... No tiene más que justamente este recorrido, ¿no? De lo que vamos a ver ahora cuando veamos ubicuidad. Acá tenemos la día de lectura, la que ya vamos a compartir y comentar. Acá está el material que recién les decía. Que está hecho con una aplicación que se llama Zilink. ¿Sí? El tema, como habrán visto, para hoy es lo que se llama ubicuidad, vinculado con lo que tiene que ver con los aprendizajes. O sea, con la cuestión pedagógica de los aprendizajes, pensando lo que es la computación ubicua. ¿Sí? Y acá hay una serie de enlaces que ustedes pueden recorrer para ver materiales. O son sitios de interés, o es video, ¿sí? En este caso, esta revista. Después pueden recorrer con este autor, Michael Rubin. Y algunas cositas como para trabajar acá. Ah, voy a dejar esto abierto de paso para ver si escuchan con sonido. Artículos de interés, que después vamos a comentar. Viene demorado el sonido, pero esto tiene sonido, ¿no? Ahora quiero ver, digamos, si... Bueno, viene muy demorado. Voy a ver si por ahí en el video se siente el sonido bien. ¿Escuchan sonido? No, no se escucha nada más. ¿No se escucha el video? No. Por eso, en eso está bueno el Zoom, porque te permite compartir el sonido de la computadora. Este es más hincha y hinda con eso. Bueno, después tengo que resolver esa cuestión acá. ¿Por qué razón no aparece? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Un sonidito de prueba? No. No, no, profe. ¿Tampoco? No, profe, no. Bueno, vamos a tener que solucionar el tema este de por qué corno no sale el sonido de la computadora, porque eso viene por defecto, no viene activado, para que no se filtre el sonido desde la compu. Pero a veces tenés que compartir el sonido, pero a veces tenés que compartir el sonido y, bueno, se pone medio quisquilloso, por decirlo de alguna manera. Bueno, por lo pronto, como ahora lo que vamos a hacer es compartir texto nada más, no sería un problema. Esto está subido, o sea que lo pueden ver ustedes cuando quieran, porque está todo disponible en el espacio de acá, de Classroom. Y lo que vamos a ver era este texto de aprendizaje ubicuo, que es un extracto de un material que en la guía lectura lo van a encontrar más completo, que es el Infod, Instituto de Formación Docente, que es común a todos los institutos de capacitación. Y que trae esta problemática acerca de lo que llamamos lo ubicuo. Y acá por ahí estaría bueno que ustedes empiecen a comentar qué entienden ustedes, qué les dice la palabra ubicuo, qué quiere decir, por dónde va, qué le significa. Los que leyeron, ¿no? Los que no leyeron también, desde el sentido común, nunca escucharon el término. Ubicuo. Ubicuo. Y ubicuo, obviamente que es un artista. Que si miramos, el texto da como varias definiciones y en todo eso se ve como que entra mal en la vida cotidiana del sujeto. O sea, se representa en forma de entretenimiento, en forma de trabajo, en forma de conectividad. Creo que eso tiene que ver, como que no hay un lugar fijo o en una situación fija donde solo usemos un medio tecnológico, sino que se presentan todas las situaciones de la vida cotidiana. Perfecto. Ahí con esto último que dijiste, por ahí precisamos un poquito más lo conceptual que está bueno por ahí. ¿Qué es esto de que no haya un espacio-tiempo fijado? Por ejemplo, lo que ocurre cuando estamos en términos de la presencialidad, ¿no? Estamos compartiendo espacio físico y tiempo en simultáneo. ¿Qué ocurre con la tecnología? ¿Qué ocurre hoy con los programas, las aplicaciones, lo que permite la videollamada, lo que se llama educación a distancia, moderación en línea? ¿Qué pasa con los dispositivos? ¿Qué les parece que tiene que ver esto de que no haya un espacio-tiempo fijo? Pueden ir, si tienen a mano, pueden abrir el texto. ¿Les parece? Lo pueden tener a mano, vamos a utilizarlo. Si les parece, ¿cuál es la pregunta, perdón? Estamos tratando, digamos, de reflexionar acerca de qué implica la ubicuidad como concepto. Como que la tecnología nos permite estar al mismo tiempo en varios lugares distintos. Y si no, estar al mismo tiempo, también tener mejor tiempo para hacer dichas actividades. Bien, en este momento, como estoy compartiendo, ¿están viendo el texto en pantalla? Como que sería atemporal y como en pantalla espacial. Es diferente de que... Y puede ser asincrónico y sincrónico a la vez. Genial. ¿Qué quiere decir esto de lo sincrónico y lo asincrónico? Y, por ejemplo, sincronía en esto de que acordamos un horario para un Meet o para una videollamada, una clase, pero, sin embargo, usted está grabando la clase y ya eso, si después lo sube a YouTube, sería como algo asincrónico, porque no estamos en ese preciso momento, o sea, en la clase conectados. Sino que podemos ver todo lo que se ha desarrollado en este momento. Perfecto. ¿El resto entendió lo que acaba de decir Juan con respecto a qué es lo sincrónico y lo asincrónico? Sí, sí. Sí. Se funde la cuestión, digamos, de la temporalidad. O sea, por ahí dicen en el texto, ahora cuándo se funde, ¿no? Porque ahora puede ser algo que está transmitiéndose en vivo, como en este caso estamos haciendo una llamada virtual y estamos en modo sincrónico, o puede ser esto que ya sea este video que se está grabando ahora, ser visto más tarde, mañana, dentro de un año, dentro de diez, depende, digamos, lo que es Don YouTube, digamos, quiere guardar en el tiempo. Pero la clase, el material que compartimos en el Classroom, el posteo que hicieron hace cinco años en Facebook, que lo pueden ver ahora, es asincrónico, digamos. No hay una conjunción de tiempo-espacio en simultáneo, sino en lo que llamamos diferido. ¿Qué es lo diferido? Justamente lo que no está en el tiempo en que se está emitiendo. Por ejemplo, cualquier producción audiovisual que pasan por la tele y que no está ocurriendo en vivo. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que ocurre con hoy las transmisiones por streaming. Las transmisiones por streaming son sincrónicas, pero cuando las vamos a ver, digamos, una vez grabadas y accedemos a ellas y vemos lo que pasó, ¿sí? Podemos tener esa marca de enunciación del momento en que ocurrió, porque por ahí queda el registro de que fue tal día, tal fecha, generalmente queda el registro, porque está bueno que sepa de cuándo ocurrió, que sepa de este año, hace dos años, hace tres, en qué fecha. Pero lo podemos ver en cualquier momento. Bueno, esa cuestión de sincronía a sincronía es lo que permite estas modalidades de educación a distancia, educación en línea y todo lo que hoy se comparte por redes sociales, porque no necesitamos estar en el tiempo y en el espacio simultáneo para que ese material pueda ser visto, pueda ser leído, pueda ser consumido, lo que sea. Entonces, eso es lo que traen de ubicuidad. ¿Qué quiere decir ubicuo? ¿Sí? Que no está fijo. Que puede estar ubicado en cualquier parte y en cualquier momento. Que es un poco lo que traen, ¿no? Como la panacea, digamos, de la movilidad, lo que traen por algo se llaman móvil, lo que nosotros llamamos celular, ¿sí? Se llama móvil en España, más allá de la definición inteligente que se usa ahora porque traen muchas más funciones y prestaciones como aparato, pero ¿por qué se llaman móvil? Justamente por la cuestión de la movilidad, ¿no? Esto de que ya no se quedan desmanejan, pero habrán conocido lo que era un teléfono fijo y antes, bueno, era solo fijo, ¿sí? Entonces, el aparato era línea, era línea fija. El móvil justamente lo que da es esta prestación de movilidad, ¿sí? De que pueda usarse en cualquier lugar mientras que haya señal, mientras que le llegue una señal de una antena o mientras haya una señal de Wi-Fi cercana que se puedan conectar. Con lo cual, la nueva tecnología lo que traen es este fenómeno de ubicuidad. Pero eso es como el sentido, si se quiere, elemental, ¿no? De que algo es ubicuo porque uno accede en cualquier tiempo o lugar, no importa, digamos, si eso se está produciendo en ese momento o no. Eso es como el sentido, el primero, el más elemental, el literal. Algo es ubicuo y ya entendemos que es algo que no está fijo, que no requiere tiempo o espacio situado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Todas, todas? Sí, profesor. Sí, sí. Genial. ¿Qué ocurre cuando empezamos a pensar en términos de lo que se llama computación? Y ahora vamos a ir un poco al texto para ir viéndolo. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? ¿Me dijeron? ¿Ven lo que comparto? Sí, sí, profesor. Perfecto. Bien. Fíjense que si el concepto de ubicuidad remite a esto de que no tiene ningún tiempo y tiene espacio fijo, ¿qué ocurre cuando pensamos la computación en términos de ubicuidad? ¿Y qué ocurre cuando pensamos la computación en relación a la educación, al aprendizaje? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. Esta noción de en cualquier momento, en cualquier lugar, es lo que llamamos ubicuo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de computación ubicua, justamente está vinculado a esta propiedad que tiene el ubicuo de no estar atado ni situado al tiempo-espacio. Cuando nos referimos a computación ubicua, al uso de la tecnología para que justamente se disminuyan las brechas temporales y espaciales, para que se confluya lo físico y lo virtual en un solo espacio, como pueden ser las personas físicas, conectadas mediante virtualidad. O esto de que ya digamos una computadora, porque un celular es un computador, es un ordenador, ¿no? Ya no está más en un espacio físico como es la computadora de escritorio, ¿sí? Que es portátil. ¿Qué ocurre cuando esto de la computación ubicua lo pensamos en relación a lo que es la educación, a lo que es el aprendizaje? A lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento, a lo que tiene que ver con ofertas de educación en línea o moderadas en línea. Acá voy a destacar hacia el final lo que está en negrita, y es un poco la respuesta a lo que estoy preguntando, a ver si la podemos interpretar entre todos, entre todas. ¿Alguien lo puede traducir para que el resto por ahí entre también en tema? Yo por lo que interpreto es que el ser humano o el sujeto puede tener un aprendizaje en cualquier parte, ¿sí? No está sujeto a un solo lugar. Con todo esto que usted mencionaba, con que ya la computadora, por ejemplo, no es solo el escritorio, sino que podemos aprender a través de un celular o a través de una notebook, y podemos estar acá en la casa, podemos estar en un café, podemos estar en la biblioteca, hay compañeros, compañeras que están, y de esta manera, obviamente siempre teniendo en cuenta de qué base de datos vamos a necesitar para obtener ese aprendizaje, pero se requiere internet o algo que nos permita ese aprendizaje. No, es lo que yo interpreto, por ahí, por lo que dice el texto. Está bien, eso digamos, es lo que, ¿se acuerdan que le decía? Esto es como la cuestión más literal siquiera acerca de lo que tiene que ver con la biblioteca. No está atado ni a tiempo ni a espacio, y los sujetos, digamos, pueden acceder a algo que ya fue creado, o está en línea, o se está produciendo en el momento. Ahora, fíjense que, ahora, volví a la pantalla para que se vea esa parte que acabo de destacar. ¿Lo ven destacado en azul? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que, recién lo que decía Juan, era lo que hemos visto en primera instancia. Él lo ubicó en términos de el primer sentido, como si dijéramos el más literal, el más previsible, el más obvio. ¿Qué ocurre cuando esa misma lógica la llevamos al plano del aprendizaje, del educativo? Fíjense lo que estoy destacando acá. ¿Quién puede traducir esto que estoy acá resaltando? ¿No? ¿Llega a ver que es aconsejable ampliar la definición de obicuo? Yo creo que, bueno, remitiendo de vuelta, ¿no?, la palabra obicuo, que venimos hablando desde el comienzo. Si lo ampliamos, lo tendría que ser el aprendizaje, vendría a ser que se pueda en cualquier lugar y en cualquier momento. No solamente tiene que darse en un lugar específico, como el CREA, por ejemplo, sino que podemos tener esta experiencia de aprendizaje de cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento, como ahora, en este caso. Está bien, vuelvo a usar lo mismo. Eso sería como, ya está, ese concepto ya lo incorporamos, ya está, ya lo aprendimos, ya lo sabemos. Es el más literal, el más obvio. Ahora estoy preguntando, si ustedes ven, si trasladamos y ampliamos lo que tiene que ver con lo obicuo, no solamente a ese aspecto, sino a algo que ya incluye el aprendizaje, por eso les pregunto si viene en pantalla, porque es como que no... Ampliemos, ampliemos desde ese lugar, que ya todos lo tenemos, ampliemos a lo que incorpora ya el tema del aprendizaje. La idea es que sea tipo de intercambio. A ustedes les parece que hable yo solo, va a ser bastante más aburrido, por ahí. Si a ustedes les parece, hacemos intercambios, si no, es como que me pongo la yo solo, queda una bajada de línea ahí, monótona, no pasa absolutamente nada. Por eso los invito a que, si hay un toque de lectura, y también a veces el sentido común, estoy diciendo que ya por ahí pasamos la cuestión de la ubicuidad, como esta cosa de que no está fija un espacio-tiempo. Esto que estaba mostrando recién, ¿qué ocurre cuando eso se amplía el aprendizaje? Dice, la definición de ubicuo para que incluya la idea de que los aprendices pueden contribuir al conocimiento sobre cualquier cosa, e igualmente que cualquier persona puede experimentar aprendizaje. Eso es lo que se amplía. Esto de lo ubicuo, que solamente está pensado en términos de que no confluye espacio-tiempo, que puede ser de cualquier lugar y demás, cuando lo trasladamos al tema del aprendizaje, se amplía eso. Ya no es solamente esto de no estar en el mismo lado y en el mismo tiempo, sino de que cualquier persona puede experimentar aprendizaje, cualquier persona puede contribuir al conocimiento. En ese sentido también, esto de lo ubicuo se traslada. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que está pasando exactamente en este momento, aquí y ahora, de que el docente no es el único que está para impartir conocimiento. Claro, que nosotros también podemos contribuir con ese conocimiento. Totalmente, muchachos. En ese sentido también es ubicuidad. Bien. De alguna manera, las nuevas tecnologías y todo lo que traen, y las nuevas corrientes pedagógicas, y muchas de lo que tienen que ver con lo que es la computación, lo que proponen las mediaciones tecnológicas aplicadas en la educación, también manden a la mano de esa ruptura constructivista que tiene que ver con que el docente no es el único que imparte conocimiento. O el conocimiento es distribuido. Perfecto. ¿Sí? El docente está en un lugar, si querés, de saber más autorizado por la experiencia, por lo que quiera, pon él. El docente puede operar como facilitador, como una persona que acompaña, que guía, perfecto. Pero ya el docente no es la única voz que imparte conocimiento como era la educación del siglo XV, XVI y hasta el siglo XIX y parte del XX. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos, a partir de ahora, lo que aprendemos también se aprende de forma distribuida. Inclusive hay cosas que ustedes me van a enseñar a mí. Claro. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ir en esa. Traten, digamos, de que... No, yo no estoy tomando en este momento examen, ni mucho menos. Es un intercambio simplemente de opiniones, de punto de vista, de... Así es que en el aprendizaje. Y fíjense que lo que está diciendo el texto es un poco lo que está pasando acá ahora. Está bien, en la primera clase estamos ahí, entonces como que opera esto de que tengo miedo de decir a ver si no comento... No, no. No, digan, digan, porque estamos aprendiendo. No es un examen, el error no se sanciona. No existe el error como concepto de esto. ¿Sí? Dale, prof. Perfecto. ¿Vamos por ahí? Sí, sí. Dale. Bueno, si esto lo llamamos un terreno más práctico, ¿qué quiere decir todo esto de que algo sea ubicuo, en este caso la tecnología? ¿Dónde? ¿En qué lo podemos ver? ¿En qué lo podemos experimentar concretamente? Bueno. ¿Ustedes llegaron a conocer lo que eran los blogs? Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguno? O la taringa y eso, ¿no? Sí, bueno, esos son por ahí como sitios de consulta y demás, pero blog es una práctica que se usó mucho entre el 2000, digamos, 4, 5, hasta el 2012, 13, pero que todavía existen muchos blogs, que son estos sitios que hacen particulares. ¿No? Cualquier persona que tenga acceso a una computadora, que pueda generar contenido y que sepa cómo subirlo a internet, porque utiliza servidores, utiliza una de las tantas formas hoy de crear sitios web, páginas o blogs, justamente, ¿sí? Como es Wix, por ejemplo, como es Blogger, como es WebNode, como es WordPress. Esos lugares que nos permiten crear contenido desde cualquier particular, cualquier usuario. No hace falta que sea ni un experto en tecnología, ni que sea un genio en la didáctica, ni que sea un, no sé, un cráneo en la astrofísica. Cualquier persona con disponibilidad y acceso a la tecnología, de forma gratuita inclusive, y que tiene algún tipo de conocimiento que quiere impartir, o que tiene algún tipo de hobby, obsesión, o conocimiento atractivo, expectativa sobre algo, lo puede volcar para que otra persona lo pueda ver en otro lugar. Eso es un blog. Es un espacio de generar contenidos. ¿Sí? Era, en su momento, en su momento, funcionaba medio como si fuera una especie de diario que no era el diario de la prensa oficial. Era el diario de la gente que subía la información que se le cantaba. No tenía que ver con las agendas, no tenía que ver con el paper, no tenía que ver con la agenda setting de los medios de comunicación. Sino que la gente subía cosas que le interesaban. ¿Sí? Había muchos académicos, pero también había mucho de hobby, de gente que escribía, le gustaba la literatura, la poesía, y escribía, o que investigaba sobre algo y lo volcaba ahí, máquinas, aviones de la Segunda Guerra, qué sé, lo que sea. ¿Las wikis? ¿Las conocen las wikis? Sí, sí, sí. ¿Qué es Wikipedia? Como una enciclopedia virtual. ¿Pero qué es técnicamente hablando? Es como una página web donde gente de todo el mundo define conceptos, y es como algo generado a través de la misma gente. Eso que vos llamás página, ¿por qué se llama Wikipedia? Jugando, ¿no? En un elogismo que junta lo que era la famosa enciclopedia, que era ese libro, o yo no sabéres, con una wiki. Wiki es, así como el blog, es una forma, digamos, de construir conocimiento, de compartirlo, distribuirlo. Las wikis son espacios de generación de trabajo colaborativo. Lo que vos estabas a decir. Mucha gente tiene un conocimiento, ese conocimiento se valida por una comunidad que está ahí en la wiki, está moderado, está supervisado, está validado, pero el conocimiento lo generan los usuarios. ¿Sí? Eso es una wiki. Wikipedia es solamente la más grande y la más conocida de todas. Pero no es solamente la única. Y la wiki, digamos, también, así como los blogs que son para generar contenidos, también es un espacio solo que colaborativo. El blog tiene más esta cuestión de lo personalizado, de que es alguien que crea un blog y medio como que lo lleva, como si fuera su blog personal. La wiki tiene, a diferencia del blog, es generación de contenidos pero colaborativos y sirve para documentos académicos, para enciclopedias, justamente, para servicios, lo que sea. Por ahí está un poco fuera también de su uso porque hoy en redes sociales mediante hay como formas más digeridas si quiere de trabajo. Pero sigue habiendo espacios donde se puede generar wiki. El más allá, digamos, son todas formas, esto trabaja con capas de información, a un mapa, por ejemplo, de Google Map, uno le va haciendo capas de información y si por ejemplo, no sé, trabaja con cierta información que quiere destacar, por ejemplo, el clima, le va metiendo las capas que tienen que ver con la cuestión climática. O si es un servicio de seguridad, pone, no sé, capas que tengan que ver con la cuestión de zonas que sean complicadas, llámele como quieran, ¿no? o si es una cuestión de servicios, puntos donde brindan determinados servicios que pueden ser de lo que sea. Es un mashup. Es una fuente original con capas que se van agregando y que van generando un mapa enriquecido. ¿Saben lo que es un podcast? Sí. ¿Te tomas común? Sí. Vendría a ser en alguna forma lo más parecido al blog, solo que ¿qué características tiene particular, singular el podcast? Que es un audio de voz, o sea, una grabación de voz. Perfecto. De voz, en principio, de voz, y que después, mutante se va complementando con qué. Con el video, con imágenes, con... Sí, en general, el podcast está más orientado a lo que es el audio, ¿no? Sí. Puede ser un recorte radial, puede ser una serie de episodios que tiene un particular, puede ser como hace, por ejemplo, Spotify, que tiene un montón de podcast, digamos, que son episodicos, entonces, están los que tienen que ver con las entrevistas, como hace la cruda, el gordo, el granado, puede ser que sea de tipo ficción, ¿sí? Puede ser que sea de tipo comedia. Bueno, no vamos a ver todos los casos, pero tiene que ver con... Cuando hablamos de ubicuidad, estamos hablando de... También de las cuestiones prácticas, ¿de dónde aparece esta ubicuidad? ¿Dónde la vemos? Las prácticas online, la construcción, digamos, de esos espacios públicos que están justamente distribuidos a partir de posibilidades técnicas que ofrece la computación, que ofrecen los espacios moderados en línea, que ofrecen las comunidades de práctica, ¿sí? Todo lo que está ahí dando vuelta. Y fíjense qué dice acá. El término computación adicua tiene que ver con esto de la presencia generalizada. Los gallegos, que justamente es una traducción gallega de lo que es Kope y Kalansky, los dos autores, los gallegos hablan de ordenadores a lo que nosotros llamamos computadoras, ¿no? ¿Sí? Sí. Los portátiles le llaman a lo que llamamos el otro netbook, a la laptop. A la laptop. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, estos dispositivos artefactuales, esta cuestión de que está acá, computacionales, están en todos lados. Inclusive, dan cuenta de este nuevo fenómeno. A las distintas brechas que tenemos como sociedad, se suma una nueva brecha, que tiene que ver con la brecha digital. y la brecha digital no es solamente la cuestión de la conectividad. ¿No? También tiene que ver con el acceso y el conocimiento. Aquellos que no tienen posibilidad de adquirir alfabetización digital y que dan las desventajas con respecto a los que sí. Entonces, la brecha no es solamente técnica, no es solamente conectividad, es acceso y conocimiento también. Bueno, está lleno de dispositivos, hoy tenemos los televisores que son computadoras, por eso se llaman Smart TV. ¿Sí? Antes teníamos cámaras digitales, ahora ya ni siquiera hacen falta. Están los celulares, los móviles, para justamente tener todas las prestaciones en un pedacito, digamos, de plástico con capas. Lo que es un celular. ¿Sí? Una computadora, digamos, que llaman a todos lados. Por eso, voy pasándolo un poquito más rápido si llegamos al resto, empezamos a ver esto de computación situada. ¿Qué quiere decir? Ahí sí nos quiero escuchar un poco más a ustedes. Porque es lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, no estoy trayendo nada nuevo. Profe, recién saltó una notificación que en 10 minutos se corta la llamada. Sí, vamos a tener que generar otra en un toque, porque al ser la gratuita no nos deja más. Antes estaba abierta Google Meet. ¿Vieron lo que pasa con la misma herramienta? Las mismas herramientas se van adaptando a los usos y en el mundo de hoy que es cada vez menos menos liberada la cuestión, digamos, económica. Por ende, el Google Meet que era gratuito y que te dejaba horas ya empieza a actuar como el Zoom en las versiones gratuitas, ¿no? estamos en el mismo terreno de lo que estoy hablando en el terreno de la punta. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? La gente que por ahí no habló todavía, anímese a hablar digamos que no pasa nada. preguntaba ¿qué era esto de la computación situada? Digo, ¿están poniendo conceptos a cosas que estamos haciendo todo el tiempo nosotros? ¿Qué estamos haciendo ahora y lo hacemos todo el día? Fíjense que es situada ¿en dónde? En cualquier aspecto de nuestra vida. Hasta hace dos generaciones los dispositivos electrónicos informáticos ni hablar y demás solamente tenían lugar en ciertos lugares súper especializados o ciertos lugares industriales, técnicos que tenían matrices productivas donde estaba el mundo de la ingeniería electrónica. Hoy todos, todo desde un nene de 10 años para arriba y a veces de antes porque se aprestan los papás ya tiene un aparato con el cual digamos está interactuando está viendo contenido está consumiendo y hasta a veces interactúa digamos porque juega con un jueguito y hasta a veces si es un poquito más grande hace juegos en línea con otros pibes y está interactuando a partir justamente de un dispositivo. La computación situada está situada en la vida en todos lados digamos en cualquier práctica esté vinculada con el conocimiento con el ocio el entretenimiento con la investigación con el trabajo con la administración en todos lados hay dispositivos hay sistemas hay software que está justamente haciendo que una parte de nuestra vida vaya por ese tipo de mediación ¿si? todo en relación a lo que es el código binario la base de todo los unos y ceros que hacen posible el mundo informático porque todo se reduce en definitiva cuando uno va más para atrás más para atrás más para atrás a cero y unos que es como está creado todo en computación porque es interactiva por lo mismo cualquier persona se conecta con una máquina pero no solamente con el dispositivo ¿qué hace a partir del dispositivo? ¿puedo hacer cosas con los dispositivos? y desde el momento que nos conectamos digamos recibimos información subimos información nos sacamos fotos qué sé yo leemos un montón de cosas más perfecto nos vamos a para un montón de cosas por ahí hasta para de alarma que usamos el teléfono qué sé yo para ver la hora bien un poco lo que decíamos recién con la computación situada viene por ahí ¿qué es lo que trae como de otra cosita o como de aspecto más novedoso como aspecto diferencial o interactivo? y por ahí será no sé que nosotros subimos cosas de la vida nuestra diariamente no sé publicamos fotos no sé los estados supongo bien como que como sería como que nos abrimos como se diría no no me sale la palabra si hacemos todo nuestra vida mostramos todo que nos vea un poco por dentro bien eso es un aspecto pero por ahí no sería lo que estoy diciendo de la interacción qué implica la interacción bueno acá Kami menciona que es la interacción entre personas por ejemplo si jugamos online o por ahí cuando se hacen competencias de videojuegos online lo que sucede es que se interactúa a través de un videojuego por ejemplo no sé a través de un personaje interactúa con otras personas de otra parte del mundo en tiempo real pero también se puede dar una interacción asincrónica que por ahí no sé generas algún tipo de juego didáctico en alguna página entonces el sujeto le pedís que interactúe a través de esa página para obtener algún tipo de datos perfectamente esa es la respuesta sí nada que muchas veces o por ejemplo cuando utilizamos algún tipo de programa con una forma específica y como menciona acá el texto que a veces los datos introducidos por el programador va destinado a una forma pero se utiliza a otra forma entonces también es una manera de interactuar es por lo que interpreta no sé sí en esto de que justamente está destacado está destacada la palabra inteligente es porque justamente si hay algo que no tiene una máquina es inteligencia la inteligencia es humana y es cognitiva ¿sí? ya vamos a llegar a un poco en algún momento a lo que es inteligencia artificial y a todo lo que está pasando con el tema del chat GPT y a toda esa cuestión pero si algo no tiene la máquina es inteligencia la máquina lo que hace es brindar cómputos realizar cómputos y brindar resultados pero para que haga esos cómputos que después son procesos complejísimos lo hacen en base a lo que le programó un técnico un ingeniero un programador ¿sí? en base a esas operaciones que le programó una persona humano es que después la máquina realiza cómputos terriblemente complejos pero aún ni de lejos tiene la inteligencia humana en términos cognitivos en términos de generación cognitiva de saberes una máquina para leer que una imagen es un perro tiene que hacer 80.000 millones de operaciones que nosotros las resumimos en 2 o 3 y hay 2 o 3 si tenemos dificultades visuales o si no sé algún tipo de dificultad para reconocerla si no entendemos perfectamente que es un perro perfectamente que le pasa a ese perro perfectamente que quiere hacer si nos quiere morder resiste a la actitud agresiva la máquina no la máquina tiene que leer millones de patrones para cada operación pequeña para entender que está pasando y cuando digo entender no es como lo entendemos nosotros que proyectamos ponderamos hacemos conjeturas no la máquina tiene que responder a un cómputo la máquina puede predecir resultados porque fue programado para eso ahora bien lo que decían recién está muy bien justamente las interacciones son de distinto tipo por ejemplo de un usuario con una computadora está interactuando carga datos cada vez que uno mete la manito digamos los dedos en el teclado y llena una planilla Excel o llena un formulario web lo hace lo que hace o paga el homebank y demás está interactuando ¿si? a partir de una interfase está interactuando con un programa el programa está preparado para recibir esa interacción ahora no es la única forma de interacción que tenemos también podemos interactuar con otras personas a partir de una máquina como recién decía el compañero con los juegos en línea o con millones de cosas que se hacen hoy en términos de trabajo laborativo o comunidades de práctica ya no es solamente la interacción humano-máquina sino mediante la máquina humano-humano-humano-comunidades humano-usuitos-usuario humano-ser no sé cliente-humano de no sé lector ¿se entiende? bueno casi todos se unieron así que está silenciado profe perdón casi todos se unieron así que ya continuamos con la clase hasta donde lleguemos vamos a decir un poquito más ¿qué aconsejo? que sea un poquito más más charlado porque si no entiendo que puede ser aburrido ¿no? ¿te parece? que sea un poquito más conversado no estamos hablando de astrofísica ni nada que ustedes no es lo que hacen todos los días y es un es un apunte introductorio y está ahí a mano no tiene ninguna complejidad como para que no entiendan de lo que estamos hablando así que por ahí está bueno que la gente que ha permanecido en silencio hasta ahora nada mueve un poquito que no pasa nada acá nadie está evaluando ni tomando nota ni nada por el estilo así que hagámoslo un poquito más si se quiere ir jugando con lo que recién hablábamos interactivo así no soy yo digamos todo el tiempo hablando con alguna intervención de Juan y demás se hace un poquito más interesante cuando hablamos todos ¿te parece? bien si no como ocurre hay gente que ya no vuelve y se pierde la mitad de la clase y después eso es complicado para la clase sigue esta parte ya se vio y después es complicado pegar la vuelta porque no porque no entró en la segunda ¿no? entonces hagámoslo un poquito más más movido para que no pase esto que la gente se va por el bole porque yo también me embolo si estamos tanto en silencio es bastante aburrido les comento ¿podemos hacer que no? vamos a tener unas cuantas de estas virtuales así que si pueden cambiar esa onda mejor no sé no sé dónde se había quedado profe justo se cortó sí es interactiva perdón perdón no entendí yo perfecto perfecto pregunto de las redes sociales si cuando hacemos una solicitud por ejemplo de una brinca no sé no sé si llegaron cuando hablaba de la interacción máquina máquina perdón de interacción humano-máquina y máquina mediante humano-humano que alguien había comentado perfecto ya estamos casi todos retomamos ahí donde dejamos que era el tema de qué pasa con la computación interactiva esto de que recién decía Jackie el tema de cuando somos usuarios de home banking o pagamos impuestos o hacemos alguna solicitud digamos para una inscripción de una carrera o llenamos un formulario web o que sea estamos interactuando con un programa que un programador creó justamente para que se cargaran datos ¿no? ahora hay otras formas también de interacción que era la que recién comentaba un compañero anterior que era lo de los juegos en línea o cuando hay comunidades de práctica que trabajan o cuando ustedes mismos hacen una propuesta colaborativa y todos trabajan en su mismo documento por ejemplo utilizando Drive o cuando trabaja en Wiki ¿sí? entonces máquina mediante dispositivo mediante hay interacción que no es la misma lógica que la interacción humano-máquina sino a partir de la máquina mediante la máquina la interacción humano-humano humano-comunidad de práctica humano con distintas categorías ¿no? cliente amistad familia pareja ¿se entiende? eso también digamos es lo que habla de la computación interactiva y en ese mismo plano aparece esto de la computación participativa ¿quiénes tienen más de 30 años del grupo? a ver si por lo menos por ahí yo ¿quién dijo yo? Anaí Facundo más de 30 ¿no? el resto son milenian digamos de pura cepa bien vamos por ahí ¿cómo era la tele? igual la conocieron también justamente Nicolás sí lo que llamamos el broadcasting ¿vieron que era un término yankee que parecía vinculado con las películas el tema del broadcasting ¿lo escucharon una vez? sí ¿a qué medios telefónicos? los medios de comunicación los medios masivos de comunicación ¿cuáles eran los medios masivos de comunicación? y antes tenías la televisión y la radio más que nada sí ¿y qué más? Nico dice menos visible sí justamente me refiero a lo que sería digital por decirlo así ¿por qué tenía no sé papeles, diarios libros y manejando cosas perfectamente los llamados medios masivos sobre todo los del siglo XX estamos hablando principalmente de radio, televisión diarios revistas cine editoriales publicaciones ¿sí? claro ahora esos medios tenían una lógica que llamamos broadcasting que es de uno a muchos un super emisor todopoderoso gigantesco con un montón de recursos productivos industriales de capas digamos de producción de mucha infraestructura se comunicaba con millones de usuarios al mismo tiempo por ejemplo una transmisión deportiva por ejemplo una película de cine que llegaba se distribuía en todos los cines la lógica es de un emisor super poderoso a miles de usuarios que obviamente son mucho menos poderosos en términos de capacidad de producción de participación hoy existe un modelo que llamamos a diferencia del broadcasting lo que llamamos el narrow casting el narrow casting es una lógica que ahora vamos a ponerle un paréntesis y a ponerle algunas comillas pero es una lógica que al principio opera de muchos a muchos no de uno a muchos de uno super poderoso gigantesco de elefante con millones de hormigas sino una lógica de muchos a muchos de muchos a muchos que es una lógica reticular que es reticular en red en red hoy la computación es participativa en ese sentido después me va a decir cualquiera de ustedes y con razón si pero yo no soy igual a Elon Musk que se compró Twitter ni a 6 besos de Amazon por supuesto porque hoy los dueños de las plataformas son más poderosos que los emperadores romanos lejos lejos más poderosos que cualquier rey de la antigüedad lo que sea sin embargo se abre algo que antes no existía que es la posibilidad de que sacando a los gigantes de por medio que son los que ponen las condiciones que son los que ponen los fierros que son los que ponen todo y tienen el dominio absoluto de lo que pasa adentro sacando ese condicionamiento terrible aún así muchas hormiguitas tenemos la posibilidad de comunicarnos con otras hormiguitas antes con los modelos broadcasting no pasaba porque de pedo había una carta de un lector de un diario de pedo había te leían no sé una carta en un programa de televisión de pedo había una llamada por teléfono en un programa de radio hoy eso vía redes sociales está abierto para todos lados y no son solamente los operadores que si antes si te da para comprar un diario bueno leía una soda y ahora accede a un montón que quieras por ejemplo si pero no solamente el tema del consumo ojo con esa idea no solamente el tema del consumo sino que la comunicación se da en distintas vías para todos los lugares y antes era que vos recibías información nada más y habíamos muy poca posibilidad de lo que llamamos el feed la retroalimentación la vuelta si Mica puede ser también de que ahora vos decidís por ahí qué tipo de información querés consumir y antes como que esa posibilidad no había era como que no te quedaba otra que consumir lo que había claramente recién lo decía no tenías tanto tanto para leer o para consumir si recién lo decía también Nicolás digamos menos accesibilidad por supuesto antes había muchas menos opciones hoy también lo decía Paco hoy hay millones de opciones eso es un aspecto que es el tema de que vos tenés muchas más opciones para consumir medios que antes eso es un aspecto pero eso es solamente una cara pensemos la otra cara que es la posibilidad de que ahora mucha gente se conecta con otra otra mucha gente al margen de que utiliza los recursos de un poderosísimo Elon Musk o Jeff Bezos o lo que sea o Don Google hoy redes sociales mediante dispositivos y demás mucha gente se comunica con mucha gente y genera contenidos y produce intercambios de todo tipo que antes era imposible porque vos antes al productor de televisión no le llegaba tu mensaje de si me gustó o no me gustó la serie hoy esa posibilidad está mucho más abierta porque hay un montón de comunidades permanentes que entran en contacto porque existe justamente esta ubicuidad y esta posibilidad que ofrece la tecnología nueva ¿si? en algún punto es mucho más democrático es mucho más en red después tenemos que ver los condicionamientos políticos económicos de las corporaciones que obviamente son más poderosas decía que los poderosos de antes exactamente Nico justamente va por ahí si no se lo leen a Nico que está comentando por el chat exactamente yo no lo alcancé a leer dice está disponible si te vas a tocar en el chat está esas muchas hormigas podrían infirmar la construcción transformación de esos medios que usan por supuesto no es que nosotros le vamos a cambiar a Elon Musk no le vamos a cambiar a Twitter no le vamos a cambiar a no me acuerdo ahora el CEO de Google no le vamos a cambiar a Google pero si que muchos usuarios demandando algún tipo de cambios o porque justamente las empresas por sus servicios y por lo que llamamos la huella digital que vamos dejando con nuestro consumo con nuestra navegación en línea se han dado cuenta los usuarios provocan cambios en la matriz digamos de las empresas tecnológicas los usuarios con sus usos con sus habilidades ni hablar si son usuarios más calificados que por ejemplo lo que hacen software libre que justamente es una filosofía que va en contra de las corporaciones en el sentido de que no quieren el software propietario el software con marca con patente sino que van justamente por una filosofía de software libre donde un montón de tipos que están calificados y que son por ejemplo no solamente usuarios sino que son diseñadores que son desarrolladores web y demás que tienen ese conocimiento lo ponen a disposición del resto de forma gratuita y con el código abierto o sea que otro usuario otro de estos cráneos puede tocar el código y modificarlo Audacity es código abierto Shimp que es parecido a Photoshop es código abierto en cambio Soundforge y Premiere son de Adobe es código propietario pero digamos que otros ejemplos de eso ¿qué pasó cuando aparecían las primeras series? cuando no existía Netflix y estaban las plataformas primeras y estaba por ejemplo una serie como Lost Perdidos las audiencias que veían esas series tenían posibilidad de comunicarse con los realizadores vía las redes sociales y demás y ponían el grito en el cielo si mataban a tal otra protagonista o si la serie estaba por acabar y producían opciones y brindaban alternativas para que la serie por ejemplo no terminara porque no querían que terminara después hacían unos votos que bárbaros pero por no terminar la serie en su momento pero esas audiencias cambiaban solicitaban transformaciones por ejemplo para que la serie cambiara para que no terminara ahí para que no se muriera tal y lo hacían renacer al tipo al personaje que le gustaba ¿sí? esas cuestiones están en el mundo de hoy y a ustedes les parece naturalizada porque nacieron en este mundo los que pasamos los 30 los que pasamos los 40 sabemos que antes había un mundo que era mucho más unilateral de un solo lado unilateral de un solo lado que era vos recibías la información que te mandaban y punto listo se acabó no hay ninguna posibilidad de retroalimentación hoy tampoco es la panacea democrática pero existen canales y vías de difusión que permiten que haya un idea de vuelta un poquito más como se puede decir más abundante y que los que realizan contenidos a sabiendas de que hay gente que demanda contenido y que lo que sea provocan cambios en relación a la demanda de la gente de los usuarios de los clientes de lo que sea ¿sí? eso es lo que llamamos hoy narrowcasting una lógica en red reticular de muchos a muchos la gente usa facebook o usa instagram o usa tiktok más allá de que use una plataforma que ya está establecida y que tiene dueños y que tiene todo el código propietario y que te controla y te consiona todo la usa para compartir información entre ellas y antes eso no ocurría ¿se entiende el cambio? eso es lo que trabajamos cuando hablamos de computación participativa ni hablar lo que ha generado el canal youtube ¿no? que un montón de gente produzca contenidos personalizados lo que llamamos customizados personalizados ¿sí? antes había un realizador con una infra atrás audiovisual ahora nada cualquier hijo de vecino agarra youtube tiene su celular tiene unos programitas gratuitos para hacer efectos para contarle filtros hace su producción y la distribuye por algo existen los youtubers los influencers y todo lo demás cosa que era improbable en la lógica del broadcasting en esta lógica en el broadcasting reticular existen un millón de pibes haciendo contenido de stream y demás para youtube o para otras plataformas ¿sí? ¿sí? bien bueno esto lo de la espacialmente agnóstica y la temporalmente agnóstica son un poco lo que ya trabajamos anteriormente ¿no? todo esto que era lo lo construido lo institucional lo situado lo la fábrica ¿no? la fábrica con el peso pesado lo sólido lo institucional lo que no tenía cambios lo que estaba instituido de una cierta manera hoy justamente a partir de lo que son estas lógicas de ida y vuelta de firma de retroalimentación de lógica reticular de muchos a muchos y todo lo demás también se quiebra también digamos eso queda más liviano más poroso más susceptible de cambios más probable de que se modifique de que se altere y lo mismo con el tema de lo temporal esto es lo que les decía hoy la computación ubicua funde el ahora y el cuando antes el cuando era cuando cuando va a ser tal cosa el jueves que viene el mes que viene el año que viene hoy ese ahora y cuando se pueden fundir la tecnología ofrece la posibilidad de que eso sea ahora ahora en este instante ¿si? ni hablar imagínense los contenidos que se distribuyen hoy por hoy hablamos de penta, 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 penta penta, penta, penta todo el tiempo circulando por todos lados imagínense si ustedes van tres siglos atrás cualquier información tardaba dos meses en moverse de un país a otro con suerte si no te mataban ahí en un mensajero y no se llegaba y te entrabas seis meses después ¿se entiende la lógica? ¿si? y esto de que haya computación temporalmente agnóstica espacialmente agnóstica participativa interactiva todas las cuestiones que estuvimos viendo todas las dimensiones que estuvimos viendo hace que la computación sea cognitivamente integrada que nosotros como usuarios aprendamos de otra manera que nosotros accedamos al conocimiento de otra manera que nosotros creemos lógicas de cómo incorporar conocimiento si ustedes se acuerdan de antes antes había manuales y libros de texto y categorías y estaba todo organizado más o menos de una manera había una bajada de línea y el estudiante y el estudiante aprendía lo que de alguna manera le era instruido le era bajado por un docente que era una voz autorizada además que era el depositario del saber bueno eso hoy cambió hoy tenemos millones de pendejitos genios digamos porque acceden a la tecnología hacen lo que se les canta tienen pensamiento plástico rompen todos los miedos y las fronteras que tenían los ancianos antes que tocaban un control remoto le parecía que iba a apretar el televisor porque tocan porque prueban porque hacen lo que hacen porque se meten es que generan itinerarios formativos propios distintos a lo que eran las formas de formación antigua ¿se entiende? hoy menús etiquetados folxonomía todo eso provoca nuevas formas de entender navegar mirar comprender linkear interactuar a partir de la tecnología y eso provoca a nivel del cerebro humano también provoca cambios a nivel cognitivo estas posibilidades nuevas que antes no habían eran cosas nuevas se los digo con un ejemplo más fácil hasta el uso de la carreta y sobre todo del tren la forma de percibir el movimiento era uno ¿qué pasa con la aparición de la carreta y el tren? que nos movemos más rápidos cambie la percepción de la velocidad del tiempo del espacio de las imágenes y eso tiene impacto cognitivo eso provoca que nuestras formas de comprender el mundo que estoy afuera cambie lo mismo pasa con esto nuevos medios nuevas posibilidades nuevas tecnologías nuevas formas nuevos modos provocan cambio a nivel cerebral provocan que las redes neuronales que nosotros tenemos ese circuito que tenemos neuronal se modifique se llama plástico se llama flexible dice por acá abajo estas actividades hacen que nuestro pensamiento se configure mediante el ordenador y finalmente y con esto vamos a terminar así no nos matamos esto de la computación intuitiva antes había esta lógica de que el que sabía el técnico el que sabía era un tipo calificado que tenía ciertos saberes hoy la comunicación está en todo hoy la computación y los nuevos medios están diluidos en la vida cotidiana ¿qué pasa con el jugo tan cualquier jugo? cuando ponen un jugo de un polvo en el agua ¿qué pasa? no sé ¿qué pasa cuando ponen el polvo de juguito en agua? se hace jugo ¿no? sí ¿y después podemos separar el polvo del agua? no bueno es una metáfora de lo que pasa con el tema de las tecnologías hoy están de tal modo metidas en la cotidianeidad en la forma de trabajo de estudio de vínculo de entretenimiento de ocio de utilizar el tiempo libre de la investigación y la ciencia y todo que es imposible separarlo antes sí había como una especie de distanciamiento entre lo que era el saber especializado técnico y la vida cotidiana que era cortar paja digamos y meter una carreta o cosechar los zapallos hoy esa tecnología está absolutamente distribuida está naturalizada está metida como el polvo en el agua es inseparable sí sí pasa con el bus y pasa con internet y cae menos y el internet se corta 15 minutos nos parece que se nos acabó y estamos dando a rastrear una red de un vecino y demás totalmente totalmente dice Nicolás el tema de que cuando se corta internet durante un tiempo la gente entra a desesperarse sí vivimos digamos conectados y ya es muy difícil pensar digamos que lo que hacemos fíjense que hasta por ejemplo pongo un ejemplo muy muy concreto y muy fácil de entender salimos a correr antes uno salía a correr ¿cómo corría? usted me va a decir con los pies tiene razón ¿sí? y antes comparado a lo de ahora por ejemplo ahora se lleva el celular antes no no existía eso no llevaba un dispositivo te llevaba el celular en el bracito tenés un reloj que te tira notificaciones digamos ¿cómo? como que tenías más contacto con la naturaleza directamente digamos sí no había mediación tecnológica no había nada claro estabas vos y tus piernas y en todo caso una zapatilla que está bien es un objeto industrializado que tiene cierto proceso tecnológico encima para que sea una zapatilla pero era eso hoy hay un concepto nuevo que tiene que ver con lo que se llama internet de las cosas que es que ya no solamente el celular ya no solamente el relojito la ciencia la investigación la innovación tiende a que todo lo que tengamos puesto la ropa y todo lo que tengamos y cualquier accesorio y cualquier gadget y cualquier porquería que llame encima eventualmente se conecte a internet se conecte a la nube y entonces estemos todo el tiempo todo el tiempo disparando datos hacia la nube datos que otros usan claramente que procesan los algoritmos los algoritmos y otros usan claro inclusive tener las aplicaciones donde te saca el tiempo el peso todo el par de zapatillas es ideal para correr con esos datos te preguntan si le querés mandar la foto de la captura de los kilómetros que hiciste a tu comunidad de correr te muestran el mapita si querés compartir el mapita por donde fuiste si querés los metros que si querés el ritmo cardíaco que llevaste todo ahí ¿se entiende cuando hablamos de la computación en términos intuitivos a qué nos referimos? si bien vamos a terminar con esto rápidamente así no los aburro más pero creo que algo 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 de lo que se habló igual me parece que quedó ¿no? si por los comentarios y por las intervenciones si Ana Ana Benzel está yo ¿cómo? que yo hay cosas que por ahí no he escuchado como yo no tengo tanto contacto por ahí con la tecnología hay cosas que por ahí no lo sabía porque tenemos más de 30 obviamente porque somos somos migrantes digitales y no nativos igual ese es un concepto que ya vamos a revisar que tiene un montón de problemas epistemológicos pero no somos nativos somos migrantes igual a a la tecnología sí sí porque es invasiva es absolutamente invasiva y claramente que tenemos reparos bueno y a eso un poco eso me da el pie para esto Facundo motivos de cautela dicen los dos Bill Gold y Marica Lanzi dicen ojo no es todo florcita no es todo una laptop para cada pibe como acá sería nuestro caso conectar igualdad no es todo reticular maravilloso todos acceden conectividad pura no primero que no primero porque hay una brecha a nivel digital en términos físicos la conectividad no llega a todo el mundo no todo el mundo puede pagar más mega no todo el mundo tiene servicio de internet hay un montón de lo que se llama ecologías grises ¿no? esto que primero no accedemos pero las ecologías grises van a otra cosa la dependencia decía Nico por ahí creo estamos más pendientes sí estamos dependientes y ojo con la dependencia a los dispositivos y a lo que llamamos los artefactos computacionales ¿sí? que tiene que ver con los modelos lógicos digamos de las computadoras lo que llevan dentro porque aparece una cosita que se llama algoritmo y el algoritmo provoca un poco lo que está pasando hoy ¿sí? una vida que tiende a desnaturalizarse y en algún punto a deshumanizarse por la aparición justamente del algoritmo ya vamos a ir a eso hoy cerremos con esto no todo lo que está vinculado con las tecnologías y acá vamos al tema del aprendizaje redunda en mejor aprendizaje podemos tener todos los chirimboles toda la parafernalia computacional tecnológico y todo lo demás y seguir haciendo la misma porquería de educación que hace 40, 50, 100 o 200 años porque si usamos la tecnología de la misma forma tradicional en que enseñábamos hace 50 años podemos tener la mejor tecnología disponible y seguir siendo la misma pavote que hace 200 años con la forma de educar la misma lógica de bajada de línea la misma lógica de unilateralidad del profesor al estudiante la misma forma de entender al estudiante como si fuera depositario se le abría la cabeza y le metieran datos adentro entonces que esté la tecnología disponible no quiere decir que por osmos va todo a mejorar y va a ser maravilloso la tecnología brinda montones de posibilidades ahora si tu forma de enseñar y tu forma de aprender sigue la lógica de hace 50, 60 años no cambia absolutamente nada es más te podés sentir recómodo porque hiciste un prezi y te quedó con movimiento y bonito pero todo lo que pusiste ahí está mal armado tiene un montón de déficit en términos conceptuales llega a conclusiones inexactas es inapropiado desde todo punto de vista pero te quedó bonito y se mueve si? si tenemos la tecnología y los profes agarran un powerpoint y te siguen leyendo la imagen y te siguen leyendo lo que ellos tienen en su powerpoint es lo mismo que hacían cuando tenían el dato y lo escribían en el pizarrón o en la lámina no cambia nada si desaprovechamos la tecnología con las posibilidades que la tecnología brinda no cambia nada eso es el motivo de cautela que tienen los autores no por tener tecnología disponible es que se va a mejorar la calidad de la educación si seguimos con los mismos errores de hace 50, 100, 100 años no cambia nada cambia que artificialmente vestimos una cosa pero abajo está el mono no? se entiende? si? bien bueno terminamos por acá dejemos por acá se la recontrabancaron después lean esto del aprendizaje ubicuo todo lo que lo que justamente acabamos de comentar y en la que viene que es el próximo viernes vamos a hacer una entradita con todo esto que nos condenó pendiente pero si les pido por favor que trabajen con esto cuando nos encontremos quiero que hayan trabajado con esto que les voy a mostrar ahora que es la guía de lectura esto quiero que laburen con esta guía de lectura para que cuando nos encontremos la clase que viene que ya vamos a estar con otro apunte con otro tema pero tengamos un ratito para tratar trabajar sobre estas ideas hacer un cierre de sentido de todo esto ¿les parece? la única tarea que les voy a dar de acá al viernes que viene que laburen con esta guía y cuando nos encontremos la próxima lo hagamos todavía más participativo más feedback más id y vuelta más ustedes hablando ¿les parece? sí gente nos vemos el viernes que viene por acá también hasta luego hasta luego la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.